Y momento, saludo Isidro. Seguimos paseando por Moncler para acordarnos de todos esos véticos que siempre nos demuestran su cariño, que nos escriben muchísimo por redes sociales. Muchos de ellos seguramente estarán disfrutando de la feria, así que cuidado y con alegría. Y también un momento especial para acordarme de Andrés y de su madre Gloria. Un beso muy grande a dos véticos que nunca se pierden las previas nuestras en el Día del Betis y que además están esperando siempre esos datos sobre los rivales que les damos con cariño desde el Informe Botello. Así que para ellos, un abrazo muy grande y recuerda Isidro, la feria, a disfrutarla.